buenas cómo lo va bien espero que estés bien y en este vídeo voy a hacerle una crítica o una recrítica a un juego llamado escape egipcio es un juego que he hecho por una sola persona bien hecho en unity basado en uno de los tutoriales de unity bien y vamos a ir viendo bueno si se fijan está de nuevo estoy utilizando nuevamente mi berringer xmp 8000 xm 8500 le quise dar una segunda oportunidad porque actualmente tengo una interfase de mejor calidad que la que tenía en su momento cuando usaba esto por lo tanto vamos a ver si la mala impresión que yo me llevé en su momento con este micrófono realmente era era tan así bien vamos a hacer una atención hacia el otro lado y vamos a empezar a jugar el juego bien este juego tiene varias cosas interesantes primero que nada si bien yo digo que si bien está basado en en una en un tutorial de unity tiene bastantes elementos propios como para ser considerado un juego en sí mismo no es decir en la parte jugable tiene bastantes elementos de hecho el juego original no tiene un sistema niveles sino que al contrario es el juego original es un único nivel lo cual ya para empezar ya haría bastante diferencia bien aquí vemos el control del personaje es básicamente es el el movimiento del mouse es hacia donde mira el personaje y hacia donde va a disparar bien el botón 1 del mouse es para atacar bien para disparar y se mueve con dentro de ese adiós con las flechas del rato con las flechas de movimiento bien que se pasó vamos a sistema de juego así es es sobrevivir en este caso para los enemigos los enemigos son bastante duros lo cual yo en el momento dije y con lo mismo y es que en un juego de este tipo no puede ser tan por lo menos en el primer nivel ya no puede ser que debe meterle cinco disparos a un mismo personaje para matarlo un mismo enemigo para matarlo los primeros en los primeros niveles yo supongo que tendría que haber una curva de dificultad que sería en los primeros enemigos serían mucho más fáciles tendría que ser mucho más fácil matar con un solo disparo y a medida que el juego va subiendo si va a dar enemigos un poco más difíciles no ok después en este caso el controlador yo tengo un problema en este caso con el controlador es el hecho de que el personaje se mueva de ese modo bien es como extraño bien no es el típico controlador de shooter bien en controlador shooter no quedaría así bien pero bueno vamos a ver un detalle que encontré yo lo encontré a diferencia de de los anteriores yo lo encontré unos cuantos errores bien unos cuantos bugs bien por ejemplo vamos a ver esto ven yo la primera vez que digo esto digo está ok tengo un punto ciego básicamente hay un punto ciego en este lugar ellos no me ven no pero si se fijan en realidad lo que hicieron es que subieron para arriba y me vienen a atacar desde arriba me vieron pero realmente que dieron la vuelta y ahí me iban a atacar igual entonces es que ahora yo me muevo ok voy a entrar al nuevo bien es un juego yo le digo para mí lo que más me dificulta este juego es la curva de dificultad no puede ser que el primer nivel sea tan difícil bien el primer nivel no tendría que ser tan difícil bien pero bueno ya ven como ven encontré un bug básicamente yo me quedo acá y yo me vine a buscar pero hay un detalle es que no sé cómo fue que organizó él los enemigos pero si se fijan yo ahora me muevo ahora ellos se dan vuelta y arrancan para allá bien y ahora yo me vengo para acá de nuevo y ellos vienen para acá no me pueden haber visto o sea si yo vamos de nuevo yo me voy para acá ellos van para van a dar la vuelta para venir a atacarme pero yo me vuelvo a venir acá y me ven es como que me ven están de espalda entonces esto es yo supongo que esto es un un error con con el pandemio de la radiación bien el sistema de las pulgas está bueno me gusta bien pero en mi caso es el sistema de recompensas no me gusta demasiado tampoco bien en este caso por ejemplo yo para obtengo una moneda y una moneda son 20 puntos ahora le gasto cinco tiros en un personaje y me da dos puntos nada más bien entonces como extraño el sistema de de un sistema de premios castigo es como raro bien yo en este caso si yo recolecto un ítem que está suelto ahí me da 20 puntos entonces si le pego cinco tiros a un personaje me tendría que dar 100 puntos se entiende así más o menos tendría que ser ya digo en mismo nivel el primer nivel en el primer nivel no tendría que precisar cinco tiros para matar a un enemigo capaz que con uno o dos bien con uno o dos tendría que poder matarlos por lo menos en los primeros niveles aparte ya lo interesante es que a partir del segundo nivel o sea a partir del segundo tercer nivel el juego va evolucionando va van a haber cada vez más enemigos pero cada vez los enemigos son más duros más difíciles ya empezamos con un nivel de dificultad bastante complicado y es que para matar a un enemigo tengo que meterle cinco tiros en el primer nivel imagínense que eso va creciendo cada vez más complicado bien entonces en mi caso me parece que es una curva dificultad innecesaria no tendría que ser una curva o sea una curva dificultad que empieza desde muy complicado bien desde algo muy muy difícil bien otro detalle que también que tenemos que también encontré esto que están viendo aquí y es el menú bien cuando nosotros tenemos al menos en pausa bien en el menú en pausa tengo varios errores el primero obvio es este aquí que esto de score tendría que estar para mí tendría que estar acá en el rincón y esto tendría que estar centrado en el medio no hacia abajo o sea esto para que quede mejor esto tendría que estar acá una de forma equistante desde arriba y de abajo bien no como está aquí que está como un clima para abajo esto queda feo queda raro queda muy raro bien obviamente también otro detalle es que no se mató mucho demasiado con lo que es las texturas en estas partes como que bueno eso de última pasa pasa pero podemos encontrar con un detalle que es que vamos a explicar esto es un canvas esto es una pausa bien ahora yo se tiene el tiempo bien yo tengo tiempo pongo al menos pausa entonces que si yo quiero bueno por ejemplo yo quisiera volver al menú para atrás van a ver lo que pasa yo vuelvo al menú para atrás van a ver qué pasa yo pongo jugar el juego aventura elijo uno nuevo y cuando yo inicio el juego está en pausa ahora yo pongo la pausa nuevo y se activa el juego pongo pausa nuevo y saco la pausa y queda en pausa bien yo tengo venir a cada menú y te voy a ponerle jugar nuevamente para que entre bien esto eso es un error que es bastante bueno yo le explico por qué pasa ese error cuando tú pones un menú pausa y mi único que pones un menú pausa lo que hace es que cuando se activa o sea se activa el canvas y cambia el estado de la pausa si estaba en uno cambia a cero bien si estaba si estaba en la velocidad estaban en en uno se cambia a cero y si estaba en cero se cambia a uno bien entonces como solo particularmente o sea eso es como se activa se activa cambias cambian se cambian ambos estados el canvas está desactivado se activa y cuando el cama se activa a su vez se desactiva se pasa el tiempo a cero bien entonces que claro yo acá salgo vuelvo salgo de canvas se desactiva se desactiva el canvas y se vuelve a tirar el tiempo pero como yo acá en este caso yo aprieto el botón de menú yo no estoy desactivando canvas yo estoy cerrando la imagen o sea yo cuando yo pongo aprieto el botón de menú estoy cerrando esta pantalla bien estoy cerrando esta pantalla pero no estoy volviendo a activar el canvas no estoy volviendo a desactivar el canvas entonces yo vuelvo para atrás y cuando inicio acá el tiempo está pausado eso es un error de la programación el tiempo está pausado a veces lo que el caso lo que tendría que haber hecho es que cuando se inicia en ese caso lo que tendría que hacer es que cada vez que se inicie la cada vez que se inicie eso se arriba de forma sencilla es que cada vez que se inicie el nivel el tiempo esté en uno bien entonces de esa forma no tendríamos este problema con la pausa bien es un detalle tonto pero en este caso tiene pasa esto pasa que ahora yo estoy en pausa bien ya digo particularmente yo tendría que hacer es que en el menú start bien cuando inicia el juego cuando inicia este nivel porque esto es todo hecho con un sistema de niveles seguramente porque de hecho a diferencia del juego original que juego original era un único nivel bien donde donde hay un respawn infinito bien este nivel en este juego tiene un sistema de niveles bien o más o menos de niveles y de hecho sí porque de hecho si no cuando vimos que cuando empezó teníamos uno y un sistema de niveles bien la diferencia sería esa por lo cual yo digo por eso para mí el juego está un poco mejor está bien trabajado porque se apartó lo suficiente del tutorial como para hacer un juego propio bien pero ya le digo es eso es el sistema niveles tiene ese detalle bien el otro detalle también digo la interfase capaz que yo digo el score este para mí este score va acá arriba bien si tenemos de un lado tenemos la vía del otro lado tendría que estar score bien yo estoy aquí tengo un botón es un botón para pausa también no detalle que es que en el juego original este este botón de pausa se usaba para porque el juego era para el juego estaba pensado para móviles bien entonces este botón no tendría que estar acá disponible porque al fin y acabo yo lo activo y desactivo con el con el con escape pero bueno también son de ton detallecitos que quizás no afecta al mundo del juego pero sí afecta en este caso al a la nota global por el hecho de que no está del todo pulido del juego bien en cuanto a la jugabilidad ya le digo me resulta un poco difícil bien pero bueno yo en mi review anterior he hecho que el juego tiene un respaldo infinito cosa que no no es en realidad así bien o sea en cada nivel hay una cantidad de enemigos el problema que a mí me parece que es una cantidad alta lo que creo que hay en torno a los más o menos 20 enemigos y se terminan creando cosas absurdas como un montón de enemigos siguiendo por por todo el escenario que vamos a ver ahora bien vamos a ver cuando se responden los espamentos bien con los espamentos que voy a tener una cantidad ingente de personajes siguiéndome bien bien ahí ya de por sí ya con 10 ya es mucho pero además de eso ya de por sí también ya puede haber más por unos 20 enemigos siguiéndome bien lo cual es absurdo bien queda queda muy extraño bien pero bueno y ya le dije la es la inteligencia artificial de los personajes es mejorable se puede mejorar un poco más pero en general leño en general es un juego que a mí particularmente me gustó está bien lo poco que tiene está bien logrado bien lo poco que tiene está bien logrado más allá de que de una de una algunas prolegiadas en este caso en algunas prolegiadas en en las terminaciones y cosas por estilo pero en realidad en sí mismo es un juego que es entretenido si es entretenido pero a mí me me ha gustado que fuera un poco más fácil bien capaz que es porque yo soy un burro y no soy bueno jugando pero a mí particularmente yo digo yo considero que el juego tendría que tener una curva de dificultad que se complicar a partir del segundo nivel o el tercer nivel los primeros niveles fueran un poco más fáciles bien que no fuera tan y ya le digo en este caso el sistema de premio y castigo el hecho de matar un enemigo que matar un enemigo me es solamente dos puntos y agarrar una 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 moneda me de 20 no tiene sentido particularmente no pero bueno más allá de eso más allá de eso de esos detalles es un el juego me gustó si tengo una mutación del 1 al 10 yo considero que sería un 7 no aprobado no aprobó para mí es un 7 no aprobado porque el juego está bien está divertido no camino que me 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 tranca en este caso a veces a jugarlo es la cura de dificultad que tiene pero después en general digo de conocerles que sacando esos detalles que yo no encontré que fueron varios no tiene más mucho más bugs el juego bien pero por lo cual estaría bien y si tenemos en cuenta que es un juego que hizo una sola persona y que básicamente los modelos son de él los modelos son de él los enemigos son de él está bien está bien me está buenísimo bien me gustaría hacer creo que él no hizo después de eso no más nada no hizo más nada no siguió haciendo pero eso estaría bueno eso estaría hubiera estado bueno ver cómo evoluciona siendo que este era supuestamente su primer proyecto cómo evolucionaba si para los siguientes proyectos le da un poco más de atención a esos errores o esas cositas que detalles que tiene estaría bueno ver hasta qué punto puede haber llegado que puede hasta qué punto puede haber llegado no podría haber algo hecho algo un poco más mucho mejor logrado bien y bueno esta es mi opinión al fin y al cabo es un algo totalmente personal no lo hice de mala gana bien de hecho traté traté de hacerlo de la forma más objetiva posible y sin meter demasiado con él así que bueno ahora sí nos vemos la próxima hasta luego